Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer un peinado. Está muy fácil de hacer, muy sencillo y creo que puede servir para esas ocasiones donde queremos vernos formales pero no tan arregladas. Entonces comencemos a ver este video. Divide tu cabello. Deja una sección grande separada para hacer el cardado. En la parte de atrás toma una sección de cabello y recógelo con un caucho. Con un peine exfoliador comienza el cardado. Debes poner tu cabello hacia arriba y comenzar a enredar tu cabello hacia abajo. A medida que vas cardando vas poniendo laca para que quede mejor. Esto no es doloroso. Si te preguntaste para qué hicimos la coleta de atrás verás que esta coleta ayuda a sujetar el cardado y a que los prendedores no se caigan en el transcurso del día. Con el cabello del frente hacemos lo siguiente. Primero peinamos y aplicamos bastante laca. Esa sección del cabello la dividimos en dos y hacemos un nudo. Y con el cabello de sobra seguimos haciendo más nudos. Cuando termines le pones un prendedor para que no se desbarate. Del otro lado haces lo mismo. Para que no se vean tantos ganchos en la cabeza, los nudos laterales que hicimos los sujetamos con un caucho pequeño. Y para cubrir el caucho puedes usar accesorios como aplique, cedillas y prendedores brillantes. Aunque si quieres que haga un video enseñándote a hacer más accesorios, escríbeme en los comentarios. Para finalizar, yo planché mi fleco y ondulé las puntas de mi cabello, aunque ya estaba muy crespo. Pero esto es opcional. Cuando lo vayas a soltar, desenredarlo con el cabello seco. No te metas a la ducha y echarte champú con el pelo así. Porque lo vas a maltratar mucho. Desenredarlo con una peinilla, como esta, nada de cepillos ni nada de estas cosas. Con una peinilla y con el cabello seco. Luego si te lo lavas, te aplicas el acondicionador y lo que hagas. Todos los lunes y todos los viernes hay un nuevo video. Y si ya... Y si te suscribes, YouTube te va a avisar cuando he subido ese video. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por hacerlo, porque en serio me hacen muy muy feliz. Y cada vez que comentan, me alegran la vida. Para seguirme alegrando la vida, no olvides compartir este video en tu Facebook, en tu Twitter, en donde quieras. Y también dile a tus amigos que vean mis videos para que también me conozcan y podamos ser muchos más. Nos vemos en un próximo video y que tengan un feliz fin de semana o una feliz semana. ¡Chao!